De su lado, la Federación de Distritos Municipales y Legisladores favorecen la iniciativa que divide a Santiago en dos municipios. Sin embargo, como nos cuenta Susan Castaño, el presidente de la Federación de Municipios está en desacuerdo. El recién aprobado proyecto de ley en segunda lectura por la Cámara de Diputados que eleva la sección El Ingenio Abajo y sus comunidades pertenecientes a Santiago para crear el municipio Santiago Oeste, ha destatado todo un debate en diferentes sectores de la sociedad dominicana. El director ejecutivo de la Federación de Distritos Municipales saludó la pieza. Nosotros saludamos la creación de este municipio que viene a ser la municipalidad número 300, 159 y en el caso de los distritos, el 235. Mientras que legisladores consideraron que con esta iniciativa, el Distrito Municipal Cienfuegos podrá lograr el desarrollo que hasta el momento no ha alcanzado. Son doscientos y pico de miles de ciudadanos que viven ahí desordenados, sin organización, sin servicio, sobre todo sin servicio. Y eso obviamente nos obligó a nosotros a buscar una salida de que se aprobara un distrito municipal. Estamos hablando de una población que debe ser mayor que 10 o 15 provincias del país, con una fuerza laboral y una masa humana increíble. Entonces parece ser que los servicios a esa comunidad no le llegan. Entonces hay un sentir de las fuerzas vivas de esa comunidad. CDN conversó vía telefónica con el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Rafael Hidalgo, quien se opone a que alegadamente siga fragmentándose el territorio de manera acelerada, sin criterios que atiendan a un plan de ordenamiento territorial. Susan Castaño, CDN. CDN. CDN.